Bienvenido a Latinoamérica Despierta, un portal a través del cual podrás conocer más acerca de los maestros ascendidos y sus enseñanzas, así como conocer la ciencia de la palabra hablada, el poder detrás de los decretos y las meditaciones guiadas. Es a través de este portal que vas a descubrir más acerca de la misión real y espiritual de Latinoamérica y de cómo tú puedes formar parte de esta misión. Conecta a través del poder de la llama en tu corazón y date color y cuenta de las maravillas de las que fuiste, eres y serás siempre parte de. Gracias y bienvenido, bienvenida a Latinoamérica Despierta.